Musicólogo Jiménez, Mickey James, yeah Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar no parezca contigo Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar no parezca contigo Parezca contigo, quiero estar contigo Parezca contigo, quiero estar contigo Tengo un visión loco por tu cuerpo, sigo esperando que llegue el momento La carne es verde a mí me tiene envuelto, yo te lo juro mami no es un cuento Me mata que no te tengo, lucen los manos donde tengo ¿Por qué no te escapas un momento? ¿Dónde queda yo te encuentro? Mami yo te iré a buscar, aunque estés con él me voy a arriesgar Solo dime lugar Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar no parezca contigo Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar no parezca contigo Parezca contigo, quiero estar contigo Parezca contigo, quiero estar contigo Me mata que no te tengo, lucen los manos donde tengo ¿Por qué no te escapas un momento? ¿Dónde queda yo te encuentro? Mami yo te iré a buscar, aunque estés con él me voy a arriesgar Solo dime lugar Mami yo te iré a buscar, aunque estés con él me voy a arriesgar Solo dime lugar Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar no parezca contigo Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar no parezca contigo Parezca contigo, quiero estar contigo Parezca contigo, quiero estar contigo Buscando el momento, el lugar donde escapar no parezca contigo Buscando el momento, el lugar donde escapar no parezca contigo Si no te olvido, voy a ir a buscar, aunque estés con él Gracias por ver el video.